El pino que produce las hojas aciculares más recias y largas de nuestro país es el pinus pinaster, llamado vulgarmente como pino marítimo o rodeno. De todos los aprovechamientos que el hombre ha hecho de este árbol a lo largo de la historia, el más importante es el de la resina. Ya Dioscórides, en su materia médica, escrita en el siglo I de nuestra era, nos habla de la importancia que tenía este líquido pastoso que se oculta bajo su corteza. Tras dos milenios de aprovechamiento de su riqueza, a finales del siglo XX, son pocas en nuestro país las zonas boscosas de pinus pinaster que se siguen explotando. Una de ellas está en la provincia de Segovia, en la llamada Tierra de Pinares, allí, entre toda su masa forestal, la chimenea de la fábrica de Zarzuela del Pinar delata una actividad que todavía está viva entre sus gentes, la resinación. Hoy, en Zarzuela del Pinar, todavía quedan cerca de una veintena de resineros que, durante los nueve meses de campaña, tienen en el Pinar su medio de vida. El trabajo del resinero requiere de un correcto afilado de cada una de las herramientas que tiene que utilizar en las distintas fases del proceso. Primero, por fuera. Se le limpia la miera, se hace así, se coge tierra, porque si no la piedra resbala y no agarra. Y ya cuando se le ha quitado la miera, ya se afila, se hace el afilado perfecto. Es que luego hay que afilar por dentro también. Y después que está afilado ya esta parte, pues se cambia, se pone así cualquier obstáculo para no evitar una cortada, porque se te escapa la piedra y si no tienes esto, pegas con el dedo así y te has cortado. Y con esto, pues se escapa y pegas en la roña y no llega al corte. Entonces aquí volvemos a echar otra vez tierra, para quitar la miera. Después, con esta piedra que se llama piedra de asentar, la asentadera decimos nosotros, también se la pone plana por esta parte, así, plana, para no montarla al corte. Bueno, yo creo que está ya a la perfección para empezar a trabajar. El proceso de la resinación comienza por derroñar los pinos con la garrancha en el mes de marzo. El derroñe, o arrancado de la corteza, se le hace una vez al año a cada árbol por entalladuras que empiezan desde la base. La entalladura quinta, es decir, la del quinto año, es la más alta de cada cara y se necesita el tres pies para poder trabajarla. Extraída la corteza, o roña, el resinero clava la chapa con la media luna y coloca el pote. Bueno, pues vamos a clavarle, aquí buscando el asiento. Se dobla, la colarta así, y después se coloca, se la asegura con la media luna, para que quede sujeta. Y ahora, como este pino tiene este defecto aquí, que si pusiéramos el pote en la punta, con la punta, pues nos queda muy mal. Y así no tiene que quedar el pote. Se coge una roña, se hace esto, y después se clava, así. Y ya no se viente la miera. Y esto es lo que debe hacer el resinero, el que se sienta resinero. A partir de este momento el pino empieza lentamente a gotear la miera o resina que quedará depositada en los potes de cerámica. Pero es precisamente a partir de ahora cuando comienza el trabajo fuerte de los resineros. Desde los primeros días de abril, cada resinero se dedica diariamente a remondar con la azuela cada uno de los 3.500 o 4.000 pinos que tiene su mata o lote que le ha sido adjudicado por sorteo. Remondar consiste en arrancar con habilidad unas tiras de madera o serhojas que dejan abiertas en el pino nuevas salidas de miera. Este proceso se hace cada cuatro o cinco días. En los lados del corte es donde más resina echa el pino. Con el objeto de facilitar la conducción de las gotas de miera en algunos cortes, los resineros colocan unas pequeñas virutas o serhojas inclinadas hacia el pote. Como, hasta que no se hayan hecho cuatro remondes a cada pino, el resinero no recogerá la miera de los potes, cuando los tiene llenos va pasando resina a otros recipientes que coloca debajo. La anchura apropiada del corte para la resinación va desde los 12,5 cm en la base hasta los 11 cm en la entalladura del quinto año. Esta técnica de trabajo, que consiste en remondar los pinos con la azuela extrayendo pequeñas herojas o virutas de madera, se llama de hugues. Cuando se trabajan las entalladuras altas, la azuela se utiliza con el mango largo y se llama trabajar a tirón. Por el contrario, en las bajas, se utiliza el mango corto y se denomina arrestreguillas. Otro sistema de extracción de la resina es el llamado pica de corteza, porque sólo se le quita la primera capa sin extraer madera. Para provocar la salida de la miera, el resinero aplica en el corte unas gotas de ácido sulfúrico rebajado con agua. Otros resineros utilizan la llamada pasta, que es el mismo ácido rebajado pero mezclado con escayola para que no salpique en la piel. Este sistema es el más práctico y permite a los resineros, que lo utilizan, trabajar en las mismas horas un número mayor de pinos que si lo hicieran por el sistema de hugues. El trabajo de remondar dura hasta el mes de octubre y a partir de todos los santos empieza a raer. Pues mira, esta herramienta se llama raidera, que sirve para hacer esto que vamos a hacer ahora, no sirve más que para esto. Y esto se quita para finalizar ya la temporada, para envolverlo con la miera para que se destile luego mejor, porque así solo se destilaría muy mal. Y entonces se raspa así, sin sacar madera, porque luego te hacen descuento los fabricantes. Nada más procurar de sacar la miera. Y esto da pena dejarlo en los pinos porque vale un dinero. Y ya que se ha hecho el trabajo en el verano, pues se quita así poco a poco y ya algún dinero te valdrá. Y ya está. Ahora nos vamos a otro pino. Vamos para allá. Después del mes de abril, cuando a cada pino ya se le han hecho cuatro remondes, es decir, han transcurrido unos 20 días, se puede recoger la miera. Para sacar la resina de los potes y verterla en los cubos se utiliza el cuchillo. La miera recogida en los cubos es transportada hasta unos puntos determinados donde el comprador ha depositado los bidones. Cuando estén totalmente llenos, vendrá el fabricante a retirarlos. Si suda el resinero, gana dinero, dice el refrán, atendiendo a que, cuanto más calor hace, más miera desprende. Por término medio cada pino suele dar en una temporada de nueve meses unos cuatro kilos de resina. Por lo tanto, un hombre que trabaje cinco mil pinos puede obtener alrededor de veinte mil kilos de miera. En los bidones metálicos, herméticamente cerrados, la miera ha sido transportada a la fábrica de urbano criado. Antaño se guardaba en barricas de madera de doscientos kilos que conservaban la miera mucho más limpia. Cada uno de los bidones va numerado y todos tienen la misma tara. Ello permite controlar al fabricante los kilos de miera que ha acogido cada resinero y su calidad para hacerle la liquidación correspondiente. ¿Dónde estará pronto la lambique ya, eh? Con el tiempo que lleva, tira, cuarenta y uno. Diez. Un veinte y cinco. Tal como llega del monte, con todas las impurezas del derroñe, acículas, arenilla y agua de alguna tormenta, la miera se recoge en un depósito llamado pila, que le sirve de almacén hasta su transformación. Para comprobar la cantidad de agua que lleva la resina, se introduce la paleta de madera en el bidón. A la vista de las burbujas que quedan adheridas en la resina, el fabricante puede calcular, aproximadamente, la cantidad de agua que hay en el bidón. Los kilos de agua contenido se descontarán al resinero de la correspondiente liquidación. Debido a la pastosidad de la miera, para extraer todo el contenido del bidón hay que aplicarle chorros de vapor caliente. Cuando está bien diluida, la miera se desprende de las paredes del recipiente. Por su propio peso, la miera entra en el calderón preparatorio, donde se diluye, calentándola a cierta temperatura, dependiendo de su calidad. En un filtro que tiene en su base se quedarán las impurezas mayores. La producción del vapor necesario para todo el proceso de destilación de la resina se hace en el cuarto de calderas. Como combustible se utilizan ramas de pino y otros despojos del pinar. Aprovechando la presión del vapor, la trementina, que así se llama a la miera limpia, sube del caldero preparatorio a unas decantadoras. En ellas se separan todas las impurezas líquidas y las pocas sólidas que hayan podido subir. En el filtro del caldero preparatorio se han quedado casi todas las impurezas sólidas que han llegado dentro de los bidones de resina. Y, por si fuera poco, antes de subir a las decantadoras, la trementina ha pasado por un autoclave donde ha dejado los pequeños restos de impurezas sólidas que se hayan pasado del caldero preparatorio. Después de doce horas en las decantadoras, Urbano llena el alambique con trementina. En el alambique, la trementina se somete a una determinada temperatura para realizar el proceso de la destilación. Tras la ebullición en el interior del alambique, el vapor de la esencia de trementina con el vapor de agua salen a través del capuchón por un tubo. Los vapores recorren un largo tubo en forma de serpentín por el interior de un condensador de agua. En este largo recorrido del tubo, introducido en agua fría, el vapor de la esencia de trementina o aguarrás y el del agua se condensan pasando al estado líquido. La mezcla de agua y aguarrás cae en el florentino. Allí, por su menor densidad, el aguarrás se separa del agua. Este es el líquido que sale del alambique en forma de vapor que, como pasa por el condensador, donde está rodeado de agua fría, de una corriente de agua fría, pues se condensa y sale el estado líquido. Este líquido está compuesto por agua y por aguarrás. A medida que avanza la destilación, aumenta la proporción de agua y disminuye el aguarrás. Al principio de la destilación hay mucho más aguarrás que agua. Y al final, cuando no queda ya aguarrás, entonces sale casi todo agua. Y se ha terminado la destilación. Por consiguiente, esto cae al florentino, donde se separa por densidad. O sea, que el aguarrás como pesa 860, 0,860, pesa menos que el agua, que la densidad es 1. Por consiguiente, el agua va al fondo y el aguarrás en la parte superior. Y del florentino va al depósito, donde después se mandaron depósitos grandes de 50, 60 mil litros, para que allí cargarlo a las cisternas correspondientes. Una vez que ha terminado de salir todo el aguarrás de la trementina, queda la colofonia como segundo producto principal. Al salir del alambique, la colofonia, caliente y líquida, pasa por un filtro finísimo que retiene las pequeñas impurezas que hayan quedado. En una vagoneta, la colofonia, o pez griega, se saca del centro de destilación para llenar con ella los sacos. Este proceso debe ser muy rápido, ya que, a la vez que se va enfriando, la colofonia se va solidificando. Con rapidez, la colofonia se vierte en unos sacos ya preparados para una capacidad de 50 kilos, y que son los que se suministrarán en el mercado. El uso más extendido de la colofonia es, principalmente, para la elaboración de colas de pegar, barnices, papel, ceras, pero sobre todo, para la fabricación del chicle. Según los datos de Urbano Criado, el fabricante de Zarzuela del Pinar, por cada kilo de miera o resina, tal como llega del monte, se obtienen 700 gramos de colofonia y 200 gramos de aguarrás. Es decir, sólo hay una pérdida de un 10%. En Zarzuela del Pinar, la miera o resina forma parte de su historia. Allí, casi todos los vecinos, hasta hace muy pocos años, han tenido alguna vinculación con el Pinar y han conocido todos estos pequeños secretos de su aprovechamiento. Hoy, apenas una veintena de hombres siguen recogiendo este sudor interno que el Pinus Pinaster les ofrece como medio de vida.